En el municipio de Sonzón, la Policía Nacional continúa promoviendo la campaña en contra de las llamadas extorsivas. Esta campaña tiene por objetivo incentivar en la comunidad las medidas de autoprotección y así evitar ser víctimas de este tipo de llamadas. Últimamente se han venido presentando nuevamente estas llamadas carcelarias que llamamos bajo esta modalidad, donde por artimañas intentan atraer la atención de las personas, los atemorizan, se hacen identificar como integrantes de bandas criminales, del clan del Golfo, de la guerrilla de las FARC, del ELN, de la misma fuerza pública diciéndole que tienen un hijo capturado, un sobrino capturado. O tratan de hablarles a las personas con alguna familiaridad con el fin de que estas caigan y lograr estafarlos y que estas personas les consignen una suma de dinero, pueden empezar por 10 millones y de un momento a otro bajan una recarga de 50 mil. Entonces la invitación a los sonsoneños y a la comunidad en general es que a la hora de recibir estas llamadas inmediatamente nos lo hagan saber, nos lo pongan en conocimiento, no seamos incautos, no vamos a consignar el dinero que ustedes con tanto esfuerzo y con tanta dedicación logran conseguirse el día a día para que estas personas sin escrúpulos los estafen y los atemoricen y ustedes de una forma incauta consignen el dinero, se les da la salvedad y la tranquilidad que el municipio de Sonzón no cuenta con bandas criminales. Gracias a Dios y al trabajo que se ha realizado por parte de la administración municipal, por parte de la ciudadanía y por parte de la institucionalidad acá en el municipio, pues no tenemos ese flagero de bandas criminales. Las personas que reciban este tipo de llamadas deben ponerlo en conocimiento de las autoridades de forma inmediata, a través de la línea 165 o en los celulares 320-306-3691 y 320-421-1602.